Hola amigos, les hablo para invitarlos a que entren a la página de Dubson Latinoamérica, donde encontrarán todo lo consiguiente anime, entrevistas, doblaje y todo lo que se les ocurre a ellos son grandes amigos. Así es que los invito para que no sean perdedores a Dubson Latinoamérica. Hasta pronto de parte de Pegasus. Gracias por ver el video.